Como se le entiende con mi cara de una vez, esta vez me ha hablado, esta vez me ha hablado Tienes que buscar la manilla, con la serpiente, es esperanzado, es esperanzado Ya fue el sentimiento que no puede ver, sin sueño ha quedado, sin sueño ha quedado Jamás, jamás te he entregado, y a mi disposición del tiempo Mucha actividad me espanto del día que fue, de amor para llorar, amor para llorar Su hogar se está haciendo tristes, ardiendo las gentes, es esperanzado, es esperanzado Me ha hablado, me ha hablado, me ha hablado, y a mi disposición del tiempo